Nuestra Constitución es una de avanzada y por resista, por lo que eleva la educación como un derecho fundamental que el Estado deberá garantizarle a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Es en nuestra Carta Magna que se establece que se deberá proveer educación gratuita a toda nuestra niñez y juventud.